Estamos en la rueda de prensa. Recuerden, una pregunta por intervención, por favor. Alfonso Torres, Real Madrid Televisión. ¿Qué tal, Míster? Muy buenas tardes. Mañana se enfrentan al segundo equipo, que mejor ha arrancado la Liga, el Valencia. Teniendo en cuenta eso, y tras el enorme desgaste del miércoles frente al Inter, ¿cuál diría usted que es la dificultad de esta prueba frente a un rival que ha tenido toda la semana para preparar este partido? Gracias. Yo creo que a nivel físico el equipo va a recuperar. Creo que todavía todos nos han recuperado. A nivel físico, mañana creo que el equipo estará bien. Después tenemos un partido exigente, porque Valencia está jugando muy bien, tiene una buena racha, tengo confianza. Entonces, es un partido que nos va a exigir mucho y tenemos que ser listos. El País, Olivier Lorenzo. Hola, ¿qué tal, Míster? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar por Hazard, que el otro día no jugó ningún minuto. En el Villamarín, cuando dio entrada Vinicius, él también fue la persona que salió de los tres de arriba. Él, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se siente físicamente? ¿Cómo le ve? ¿Le queda mucho a su...? ¿Usted qué lo ve cada día para acercarse al Hazard que fichó el Real Madrid? Gracias. Hazard no jugó primero porque tenía una pequeña molestia en la rodilla. también le molestaba ayer, ha entrenado, hoy va a entrenar otra vez, vamos a ver qué pasa. Hazard ha mejorado sus condiciones, tenemos que ser cuidados, porque es un jugador que ha tenido lesiones en el pasado, y darle dos partidos seguidas puede ser un poco más complicado. Comunque, honestamente, no es al nivel que todos quieren que sea, maa está trabajando por esto, lo veo con confianza, y todos nosotros tenemos confianza que va a... que vuelve a tener su mejor condición. ABC, Tomás González. Buenas tardes, entrenador. Buenas tardes. Los equipos de Bordalaz, mister, tienen fama de jugar siempre al límite del reglamento, de ser muy duros. ¿Esto le preocupa especialmente con respecto a sus jugadores? No, lo que me preocupa es que Valencia juega bien. Es un equipo que juega bien, es que juega con intensidad. No soy preocupado por otra cosa, tenemos que prepararlo muy bien el partido, porque vamos a jugar contra un equipo que lo está haciendo muy bien. Marca, Santiago Siguero. Hola, mister, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero preguntarle por Bale. En primer lugar, si puede confirmar lo que ha salido hoy en algunos medios sobre el alcance de su lesión, sobre el tiempo de baja, y en segundo lugar, en ese caso de confirmarse, ¿cuál es su estado anímico? ¿Cómo se encuentra en estos momentos los jugadores? Gracias. Todavía no sabemos cuánto tiempo necesita para recuperar. La lesión es bastante importante, pero el tiempo es difícil decirlo. Es una pena porque estaba bastante bien, había trabajado bien con el equipo nacional, había trabajado bien con nosotros. Nosotros tenemos solamente que esperar. Tenemos que tener en cuenta que a veces puede pasar que con todo desgaste de partidos que los jugadores se lesionan. Mario de la Riva, Diario As. Hola, buenas tardes, mister. Buenas tardes. Mañana empiezan una etapa de la temporada en la que van a jugar cuatro partidos en apenas diez días. ¿Tiene pensado ya hacer rotaciones para estos partidos? ¿Ve al equipo bien físicamente para poder aguantar los cuadros? ¿Cómo lo afronta? El equipo está bien, físicamente creo que la estatística dice que toda la segunda parte de los partidos lo hemos hecho mejor, donde tenemos que mejorar la primera parte del partido, que empezamos un poco vago, pero físicamente el equipo está bien y también los que nos están jugando tienen todos una buena condición. La sexta, José Luis Sánchez. Buenas tardes, mister. Yo quería preguntarle, José Luis Sánchez de la Cesta, quería preguntarle si le ha sorprendido la adaptación tan rápida de Camavinga. No te he oído bien. La adaptación tan rápida. Ah, sí, sí, la adaptación de Camavinga, sí, me ha sorprendido un poco, de verdad. Todos conocemos la calidad que tiene, física y técnica, y después yo creo que ha puesto en el campo su personalidad, su personalidad, su carácter, y de esto no lo conocía. Es un jugador que tiene fuerte personalidad, que no se preocupa de los que pasa en los partidos, que tiene confianza en su habilidad. Álvaro Montero, Mediaset. Chao, mister. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablaba usted de Camavinga ahora mismo. Camavinga y Rodrigo han jugado en los últimos partidos. Sin ir más lejos, Camavinga lleva dos de dos. El otro día, Rodrigo jugó y marcó. Mi pregunta es, usted que ha sido jugador y que, lógicamente, es un entrenador de élite, ¿cómo maneja esta situación en el vestuario? Es decir, ¿habla con futbolistas como Asensio o Isco para explicarles que a lo mejor no van a tener tantos minutos como ellos tenían, teniendo en cuenta la importancia de ellos dos? Claro que sí, claro que sí. Creo que es importante hablar, comunicar a los jugadores cuando tú tomas las decisiones. Sí, porque a veces, para mí es muy difícil tomar decisiones, meter jugadores, acallentarse para 40, 45 minutos, después no jugar. Esto es importante explicarlo, porque a veces tú tienes una idea de meter un jugador, el plan del partido, la dinámica del partido cambia, tiene otra idea de meter esto al jugador, tengo que saberlo, tener paciencia con mis decisiones, porque yo intento de tener mi idea para el equipo, no para el cíngulo, para el individual. TNT Brasil, Tatiana Mantovani. Hola, míster, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En el último partido hemos visto que Rodrigo ha entrado muy bien, ha marcado este gol. En los partidos de liga le hemos visto jugar todos, pero no como titular. ¿Cómo ve usted a Rodrigo? ¿Qué le ha llamado más la atención, las características de este jugador que más le han gustado hasta ahora? Gracias. Veo un delantero completo, muy rápido, con mucha calidad, muy frío en frente a la portería, un jugador que puede jugar en todas las posiciones en frente, no tengo duda, puede jugar extremo, puede jugar en el centro, muy joven, por seguro es el presente, el futuro de Real Madrid. Gol TV, Sergio Quirante. Hola, míster, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El otro día el presidente de la liga, Javier Tebas, dijo que el Real Madrid tiene dinero para fichar a Mbappé y a Haaland. Yo entiendo que usted no tiene la llave para entrar a donde tiene el dinero el Real Madrid, pero usted le cuadra que el año que viene pueda usted tener a Mbappé y a Haaland. De verdad, en este momento con el club, con el presidente, con José Ángeles, no hablamos de mercado, cuánto de lo que el equipo tiene que hacer en este periodo. Javier Erraez, Cadena Ser. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenas. Chao, chao. Le quería preguntar por Vinicius. Hemos hablado mucho de Vinicius estos días porque se ha salido. Usted nos explicó en Vitoria que le había dicho que en vez de cuatro toques, dos, para intentar hacer el gol. Pero bueno, lo lleva a rajatabla y encima se está saliendo. Llegará un día en que, bueno, pues no haga gol, pero se le ve con un desparpajo y una confianza que usted le ha transmitido. ¿Usted se lo esperaba? ¿Se esperaba este Vinicius en este arranque de temporada? Yo creo que Vinicius, a nivel de juego, el mismo Vinicius que he visto cuando yo no estaba aquí. Un jugador que tiene una habilidad impresionante, el uno contra uno, lo está haciendo, está haciendo lo mismo. Y después, esta temporada, la he empezado bien, marcando, esto es importante. Yo no tengo la... no soy un mago, creo que soy solo un entrenador. Tengo que intentar dedar a todos los jugadores, Vinicius como a nosotros, la confianza que necesitan para expresar a lo mejor sus calidades. Cope, Miguel Ángel Díaz. Hola, mister, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena Cope. Quería preguntarle por Casemiro, un futbolista indispensable, una pieza básica en el equipo, que no sé si para usted tiene un sustituto natural en la plantilla. El año pasado, por ejemplo, Zidane, cuando no jugaba, a veces se metía un doble pivote. Yo quería preguntarle si usted ve a algún jugador en la plantilla, no sé, Camavinga, Valverde, alguien que pueda hacer esa función sin tener un compañero al lado. Esta calidad defensiva que tiene Casemiro no es fácil encontrarla en otros jugadores. No tenemos un jugador con la misma característica de Casemiro, tenemos jugadores con distintas características y cuando, ojalá que Casemiro pueda jugar todos los partidos, si no puede jugar tiene que cambiar un poco el plan y la estrategia del equipo. Últimas dos preguntas, Fernando. El doble pivote es una solución. Fernando Onda Cero. Bueno, estamos en el mes de septiembre, solo llevamos un mes de temporada, cinco partidos, pero prácticamente juegan siempre los mismos, salvo lesión, y ahora tiene a cinco lesionados. ¿Le preocupa que si en rotaciones el equipo pueda, bueno, la temporada pasada lo vimos, que llegó el equipo, bueno, agotado físicamente al final de temporada, ¿usted tiene en mente esas rotaciones o prefiere que haya un equipo que lo juegue todo? No, creo que la rotación es indispensable, pero no tanto porque yo pienso que rotar es importante porque hay jugadores cansados, hay jugadores que tenemos que cuidarnos porque no son jóvenes, este tipo de cosas, te rende casi obligatorio una rotación, que no va a ser una gran rotación, yo pienso, pero claramente los jugadores tenemos que cambiarlo un poco. Última pregunta, Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Buenas tardes. Quiero insistir con Vinicius, es verdad que en la plantilla hay muchos jugadores que tienen mucha experiencia, que tienen la capacidad y liderazgo para echarse el equipo a la espalda, Benzema, Modric, Casemiro, pero yo quería saber si usted ya ve a Vinicius con esa capacidad de echarse el equipo a la espalda o es un poco pronto. Echarse el equipo a la espalda, tú tienes muchas opciones, una opción es la personalidad que tú tienes, una otra opción el carácter, una otra opción el carisma, una otra opción es la calidad que tú tienes. A veces, a casi Vinicius nos ha llevado el equipo a la espalda contra Levante, por ejemplo, en el 30 minutos marcó dos goles y nos evitó una derrota. Y en este momento, por el hecho de que es muy joven, tiene que llevarse el equipo a la espalda solamente con la calidad. Cuando será un jugador más veterano, puede meter el carácter, la personalidad y la experiencia. Muchas gracias. Chao.